Acuario, bienvenido, gracias por estar aquí acompañándome en este ratito de tu lectura Vamos a ver qué mensajes tienen para ti el día de hoy tus guías espirituales Comenzamos por Susurro de los Ángeles Lo positivo atrae a lo positivo, por tanto, emite únicamente pensamientos positivos Recuerda que debemos invertir, siempre hacemos una inversión a nivel cósmico Cuando sentimos y pensamos de manera negativa, pues atraemos más cosas negativas Y cuando lo hacemos de manera positiva, pues atraemos más y más cosas positivas Por tanto, te piden que trates de emitir, de estar en esa vibración alta Emitiendo solamente pensamientos positivos, ¿vale? Vamos a ver ¿Qué mensaje tienen para ti a nivel general tu guías en este momento? El loco Es momento de seguir adelante Es cierto que te puede costar dejar algo atrás Es cierto que ahí ya tienes un camino recorrido Es cierto que ahí ya puedes tener una historia con esa persona, en ese hogar, en ese trabajo Pero este no es momento de quedarte donde estás Es momento de tomar nuevos caminos De arriesgarte Porque tienes la protección de Dios ¿Para qué? Para que tu economía aumente Para que puedas sentirte dueño De tu propio camino, de tu propia estabilidad Pero debes tomar acción Debes dar un paso El universo te pide confianza Que te mantengas positivo Es cierto que hay algo que dejar Y te puede costar Pero depende de ese movimiento que tú des Y puedes seguir cuidando lo que tienes Sí, claro que sí Pero necesitas darle un giro Hacer algo diferente a lo que has estado haciendo ¿Para qué? Para que esta economía Para que esto que te genere estabilidad Emocional pero económica también Se mantenga Pero hay que darle un giro nuevo Hay que hacer algo nuevo Hay que dejar algo Siento que esto tiene que ver con trabajo Quizás emprender un nuevo camino Y es cierto que te puede costar Que donde estás ya tienes una estabilidad Hay que mirar nuevos horizontes Claro está La última palabra siempre la tienes tú Cuando te sientas listo O lista para hacerlo Ocho de oro Sí, tiene que ver con emprendimiento Con trabajo Quizás tú no estás cobrando lo necesario O quizás tu entorno no es el más adecuado Te dicen para que empiece a fluir La economía en tu vida Debes dar un paso más Hay algo nuevo que emprender Siempre el paje Implica algo nuevo Pero tiene que ver con algo Que tú sabes hacer No sé si son manualidades Si es un proyecto nuevo Un emprendimiento personal O sencillamente es aplicar Para un nuevo trabajo Te vuelven a decir Puedes estar mirando atrás A lo que vas a dejar Pero es momento De seguir adelante Vamos a ver los arcángeles Qué mensaje tienen para ti Racial te dice Yo ayudo a que tu visión espiritual Despierte totalmente Para que puedas ver con claridad El amor celestial Y Aniel te dice Ten confianza Y escucha tu pasión Renovada Por tu vida amorosa Y profesional Se van a estar moviendo Se van a estar moviendo las cosas También a nivel profesional Para ti Te dicen que tengas confianza En esa nueva pasión En esas nuevas ideas Que estés teniendo Sandalfonte dice Tus plegarias Han sido escuchadas Y serán satisfechas Mantén la fe Victoria Vamos a ver El oráculo El reino del alma Qué mensaje tiene para ti Este día Necesitas nuevas estrategias Hay al camino Al amor Y a la felicidad Este page De copas De oro Realmente Lo que sentí con él Es crear nuevas estrategias Un nuevo camino Quizás es lo mismo Que estás también Pudieras ser Pero Hacia una nueva dirección Como si fuera Una rama De eso Que te gusta hacer O de lo que estás haciendo Pero Una nueva estrategia ¿Vale? Por ahí hallarás entonces El conectar Con algo Que realmente Amas hacer Te dicen que estás creciendo A nivel espiritual Que explores Nuevos caminos Y te abras A nuevas experiencias Bendiciones